Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. Seguimos trabajando con Manuel Lalles Callejas. Buscamos las X. Esta es la segunda parte del video. Después vamos a hacer una lista de reproducción y lo ponemos ahí. Perfecto. David lo pronunció con melancolía y algo de enojo, frunciendo el seño como si todos alrededor las tiara. Yo estaba sentado en la silla frente a ella, pero parecía no percatarse de mi ubicación. Se había dirigido a mí como si me tuviera al lado del espacio vacío del sofá. ¿Cuál David, abuela? Alguien que quise mucho. Bajó la vista y se encogió de hombro. Lo conocí cuando llegó a mi trabajo. Al principio no hablábamos, pero me sentía olvidada, ¿sabes? Bueno, al principio no hablábamos, pero me sentí olvidada, ¿sabes? Esas dos frases parecería ser que ella se sintiera olvidada de un tipo al que recién no conoce. Entonces, hay que separarla drásticamente de la primera. Lo que pasa es que tiene una conexión muy fuerte con la primera. Lo conocí cuando llegó a mi trabajo, coma, y al principio no hablábamos. Ahí está. Ponle un punto ahí. Y ahora el pero con Mayúfer, porque arranca otra unidad de sentido, que ella se siente olvidada, pero no de este, de al que ella conoce, de este tal David, sino del marido, de Luis. Muy bien. Entonces, para reforzar eso, ponele yo, pero yo me sentía olvidada, ¿sabes? Ahí está. Y ahora, ¿por qué? Porque Luis era pasado borracho, ese por qué lo reemplazamos por un signo que vos ya lo conoces, en lugar de la coma. Claro, dos puntos. Excelente. Alguien que quise mucho, bajó la vista y se encogió de hombros. Lo conocí cuando llegó a mi trabajo y al principio no hablábamos, pero yo me sentí olvidada, ¿sabes? Luis era pasado borracho con sus amigos. ¿Lo conoce a Luis Calleja? Vamos a reforzarlo más todavía. Pero yo me sentí olvidada por Luis, ¿sabes? Ahí está. No tenés, ahí, eso. Ahí se me borró. No importa. Se lo pasaba. Bueno, pero como está hablando un personaje, no hay ningún problema. Pero yo me sentí olvidada por Luis, ¿sabes? Él se lo pasaba borracho con sus amigos. ¿Lo conoce a Luis Calleja? Quedó perfecto. Hacía mucho. Hacía mucho que no hablaba tan claro, tan lúcido. Y mencionó al abuelo en presente, a pesar de que murió 18 años atrás. Hacía mucho que no hablaba. Bueno, acá hay un tema. Cuando dice, hacía mucho que no había hablado, hablaba tan claro, tan lúcido. Lo próximo que viene, tiene que tener un nexo, un coordinante adversativo. Porque, claro, un pero. El único problema es que hay un pero arriba, muy cerquita. Lo cambiamos por sin embargo o algo así. Yo no soy muy amigo del sin embargo, pero bueno, sí. A ver, pintalo, a ver si hay alguna idea afín que le puedas agregar. Seleccionalo y a ver si aparece algún sinónimo. A ver. No obstante, con todo, ¿no? Hacía mucho que no hablaba tan claro, tan lúcido. Pero, claro, pero con todo. Y es el pero, es el... Es... ¿A qué pareció? ¿Adempero? ¿Qué es eso? Nunca había oído. Yo tampoco. Increíble. Adempero, es digna de ser consultada en el diccionario. Mirá vos. Yo lo que haría sería dejarle el pero acá y pondría algo con... Arriba, ¿ves? Lo conocí cuando llegó mi padre. Esa sería la más fácil de cambiar de las dos. Lo conocí cuando llegó mi trabajo y al principio no hablábamos. Aunque yo me iba sintiendo cada vez más olvidada por Luis. ¿Qué es eso? 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 Claro, aunque yo me iba sintiendo alguien que quise mucho. Dejalo ahí que está muy bien el tamaño. Hay alguien que quise mucho. Bajó la vega y se encogió de hombro. Lo conocí cuando llegó mi trabajo y al principio no hablábamos. Aunque yo me iba sintiendo cada vez más olvidado por Luis, ¿sabes? Por él ahí no hablábamos casi nada. incluso hay una rima ante el trabajo y hablábamos. A ver, subí un poquito a ver si aparece alguna alguna expresión. Ahí se aparece una banana y ahí va a rimar con nada. Yo estaba sentado en la silla frente a ella pero parecía no percatarse de la ubicación. se había dirigido a mí como si me estuviera al lado en el espacio vacío del formato. ¿Cuándo había la abuela? Alguien que quise mucho. Bajó la vista y se encogió de hombro. Lo conocí cuando llegó mi trabajo y al principio no hablábamos casi nada. Aunque yo me iba sintiendo cada vez más olvidada por Luis, ¿sabes? Él se la pasaba borracho con sus amigos. ¿Lo conoce a Luis Callejar? Y ahí yo le sacaría el L. El pronombre ese no se pasa. ¿Cuál? El L. El pronombre ahí aunque yo me siento cada vez más olvidada por Luis, ¿sabes? Él se la pasaba borracho con sus amigos. ¿Lo conoce a Luis Callejar? Hacía mucho que no hablaba tan claro, tan lúcido, pero mencionó al abuelo en presente a pesar de que murió 18 años atrás. Basta mirarlo juntos para advertir al T. y la distancia que oxidaban su relación. Bastaba mirarlo juntos, claro, bastaba mirarlo juntos para advertir al T. y la distancia que oxidaban su relación. Antes yo tenía ahí que mantenían en su relación y me pareció que oxidar calaba, no sé. Excelente, brillante. Bastaba mirarlo juntos para partir del T. y la distancia que mantenían. Bueno, ahí le diste una metáfora sensacional con el oxidar. A ti una pregunta, ¿hiciste algún cambio de gas X para arriba? no. Perfecto. Cualquier cosa que necesitas hacer algún cambio de lo que ya hemos laburado, avisame, por la duda. Bueno, así lo chequeo por la duda. Hacía mucho que no era tan claro, tan lúcido, pero mencionó el laburo en presente a pesar de que murió 18 años atrás. Bastaba mirarlo juntos para advertir el T de la distancia que oxidaba su relación. Ponele ahí. Antes del Bastaba oxidar, mirarlos, oxidarlos. Bastaba mirarlos. Ponele ahí. Yo me acuerdo perfectamente. Bastaba mirarlos juntos. Claro, yo me acuerdo porque con ese la idea es esto, ojo que esto se murió ya el reforzar la idea que ya no están más juntos. No, te decía que ahí conviene eso. Yo me acuerdo de que bastaba mirarlos juntos para advertir el T de la distancia. Ese yo me acuerdo. No, 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 yo me acuerdo y no de qué. Si no, yo me acuerdo bien taxativo. Dos puntos, ¿ves? Ya para lo que hicieron los dos puntos. Muy bien. Hacía mucho que no era tan claro, tan lúcido, pero mencionó al laburo en presente a pesar de que murió 18 años atrás. Yo me acuerdo. Bastaba mirarlos juntos para advertir el T de la distancia que usaba en su relación. Claro, a pesar de que él se murió 18 años atrás, ponele ahí, porque está bien que ese no es un cuento de zombies, ¿no? De que la abuela menciona habiendo muerto ella 18 años atrás, pero sintácticamente son cosas que atornillan la idea. la dejan más firme. Hacía mucho que no hablaba tan claro, tan lúcido, pero mencionó un laburo en presente a pesar de que él se murió 18 años atrás, yo me acuerdo, bastaba mirarlos juntos para divertir el T de y la distancia que usaban de su relación. Se decía, yo me acuerdo, sirve para fortalecer la idea de que esta gente ya no forma más un equipo, como dice acá, eran como dos colegas obligados a tratarse cordialmente para hacer funcionar el trabajo de oficina. Claro. Cuando iba a contestarle se olvidó de la pregunta y continuó hablando. Cuando iba a contestar, cuando yo, lo mismo, es como refuerza ahí. Cuando iba a contestarle se olvidó de la pregunta y siguió hablando por su cuenta. Continuo o continué en las acotaciones y en cualquier parte también. Es un verbo, digamos, bastante fifí. Uno lo pone habitualmente cuando escribe, pero no cuando habla. Lo más normal es que uno diga cuando yo iba a contestarle se olvidó de la pregunta y se iba hablando por su cuenta. David me miraba distinto que las otras. Bien atento, bien fino, siempre buscando la oportunidad para hablarme. No me vaya a juzgar, al principio le dejé claro que yo era casada y créame, ponerle un punto ahí, y créame que también intenté alejarme. Ahí está. Eso es para evitar que la frase se cabree. ¿Qué es esto de una frase cabrea? Dejá lo que inventé yo basándome en una clase de aeromoderismo que teníamos, que nos enseñaban a poner en la nariz del dédalo un plomito, un plomo enganchado para que el avión tenga, de acuerdo con el ángulo que se le había puesto a las alas, tuviera, digamos, un vuelo parejo, entonces, este, vos le ponías el peso justo y el avión vos lo tirabas así y salía en línea recta hacia abajo, entonces estaba perfecto. Cuando el peso era incorrecto, el vuelo era cabreado, es decir, parecía, subía y bajaba, subía y bajaba, era como una cabra, por eso se ha hablado de un vuelo cabreado, entonces, lo mismo pasa con la puntuación, que va como saltando, fíjate, imaginemos que hay una coma después de casada, ¿no? No me vaya a juzgar, al principio le dejé claro que yo era casada y créanme que también intenté alejarme, así se leería, de esta manera, con este punto acá, se lee así, bien atento, bien fino, siempre buscando la oportunidad para hablarme, no me vaya a juzgar, al principio le dejé claro que yo era casada y créanme que también intenté alejarme, recalcó esto último, fíjate vos como, con el punto, después de casada, de alguna manera recalcamos también nosotros esto último, recalcó esto último, parecía importarle mucho aclararlo, de pronto retuvo la historia y hizo además de pararse como si tuviera un destino trazado, ahí tenés que resolver la rima entre aclararlo y trazado, como, también tenés el verbo tener en esa zona, sobre el cual podés trabajar perfectamente, donde está ahí, como si tuviera ya, como si ya hubiera trazado un destino, ahí lo que hay que hacer es buscar ahora la palabra intestino, a ver si estar atrás o adelante, a ver si rima con algo, y créanme que también intenté alejarme, recalcó esto último, parece importarle mucho aclararlo, de pronto retuvo la historia e hizo además de pararse como si se hubiera trazado un destino, la exaspera, bueno, no hay ningún problema, no rima con nada, ahora, ¿qué significa acá trazar un destino? O sea, como si supiera para dónde iba cuando se quería parar. Como si supiera para dónde iba cuando se quería parar. Sí. Se levantó así como cuando uno está decidido a ir a alguna parte. Bueno, decilo con esas palabras, decilo con esas palabras, y después vemos el tema de la E, que es bastante burocrática siempre. que es muy importante. Gracias. 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 a ver de pronto retuvo la historia y hizo además de pararse como si ya supiera para dónde iba la desesperaba estar mucho tiempo digo, es medio complicada lo que yo diría en este caso recalcó esto último parecía importarle mucho aclararlo y entonces súbitamente se levantó parecía exasperada por estar mucho tiempo en el mismo lugar ya con eso ya está bueno, repasar recalcó esto último parecía importarle mucho aclararlo y entonces súbitamente se levantó parecía estar exasperada de estar mucho tiempo en el mismo lugar de estar mucho estar ese verbo, no sé está repetido exacto y hay otro lugar que se repite también fíjate fíjate bien alrededor recalcó esto último recalcó esto último parecía importarle mucho aclararlo y entonces súbitamente y entonces súbitamente se levantó y entonces súbitamente se levantó como exasperada por permanecer mucho tiempo en el mismo lugar bueno ahí tenés mucho mucho también puedes cambiar ese podés cepillarlo o cambiar el otro mucho por demasiado también así y créanme que también intenté alejarme recalcó esto último parecía importarle aclararlo no, ahí yo creo que ahí le importarle mucho aclararlo está sí, tiene que reponerse ahí y es claro por permanecer demasiado tiempo recalcó esto último parecía importarle mucho aclararlo y entonces súbitamente se levantó como exasperada por permanecer demasiado tiempo en el mismo lugar le quité el envión poniéndole mi mano en el hombro en un intento de zafar se jaló el brazo y dejó caer un cristo de cedro que decora la mesita de al lado ahora, él que hace esto ojo porque nosotros conocemos el cuento pero el lector que no lo conoce puede llegar a pensar que el tipo la tiene ahí contra su voluntad yo lo que haría es que esta mujer te astabillara en un momento y él va ahí y la ayuda ¿no? porque fíjate vos como dice le quité el envión poniéndole el mano al hombre y resulta que era un policía o un secuestrador el tipo como habría a ver el equilibrio es una buena expresión también le pasa a la gente grande de repente se levanta rápido y se marea a ella le ha pasado mucho ¿no? al personaje real de mi abuela no a este ah, mira vos está basado en un episodio real hay cosas de ella pero la verdad es que todo es una ficción claro es mucho que le gusta esa música es mucho de esta forma de ser de ella todo pero no pasa esto de que tuvo otra persona o que no quiso al abuelo Manuel y menos que menos que vos no sos quien sos claro y menos que yo no soy tan bueno como ese cabrón ah, también este no, esto la audiencia le puede servir mucho porque a veces me preguntan cómo armar un personaje y esto puede ser una pista mientras vos escribís yo se lo voy diciendo ahora sucede que muchas veces uno utiliza rasgos reales de personas reales que que han existido que tienen existencia alrededor del escritor lo mezclas con lo de otros personajes reales y a eso le suma elementos totalmente ficcionales siempre manteniendo la verosimilitud pero un personaje se arma así uno tiene supongamos un tío sumamente simpático sumamente agrio entonces necesita crear un personaje agrio y se acuerda de tal o cual tío necesita un personaje simpático y se acuerda de tal o cual pariente y con ellos va armando un personaje increíble recalcó esto último parecía importarle mucho a crearlo y entonces súbitamente se levantó como exasperada por paranecer demasiado tiempo al mismo lugar perdió el equilibrio Kuhn y la ayuda a sostenerse sujetándole el hombro bueno ahí hay tres palabras consecutivas que se van sin ningún problema es más tienen que irse están una de la otra a ver si vos descubrís cuál es en esta oración sí en esta oración de recién hay tres palabras están una de la otra posiblemente muchos de nuestra audiencia ya la saben y están esperando a ver que la saben exactamente exactamente tal cual la palabra mano querido Manuel está en nuestra en nuestra lista es una de las palabras que siempre aparecen y que no son necesarias porque si este pibe no es el hombre elefante este un hombre elefante no lo no puede sujetarla con la trompa no hay otra no hay otra opción pongámoslo de esta manera si yo tengo un cuento de ladrones y lo han mañatado al personaje es decir le ataron las manos que eso significa mañatar este y el tipo necesita agarrar las llaves para poder salir el tipo recién ahí la sujeté entre los dientes porque no pudo usar la mano mientras tanto es la mano y entonces súbitamente se levantó como exasperada por permanecer demasiado tiempo en el mismo lugar perdió el equilibrio y la ayuda a sostenerse sujetándole el hombro en un intento de zafar se jaló el brazo y dejó caer un cristo de cedro que decorara la mesita de al lado bueno acá también hay tres palabras consecutivas que tranquilamente se pueden ir ¿cuáles son? no no eso está muy bueno porque marca el arco que traza la ley te voy a dar una pista pero más más que pista es prácticamente la resolución del enigma antes de eso te voy a decir una cosa casi siempre las palabras finales de una oración están de más es una cosa muy rara pero bueno ya está resuelto todo si yo digo en un intento de zafarse jaló el brazo y dejó caer un cristo de cedro que decoraba la mesita de la vecina de acá cinco cuadras y bueno bastante surrealista la imagen no hay otra ahí está muy bien pero tenerlo en cuenta vos y nuestra audiencia que también lo tengo en cuenta casi siempre uno trata de ponerle inconscientemente inconscientemente como la cereza del postre a la oración y resulta que por ejemplo mirá enseguida vamos a tener un ejemplo donde dicen en lo que yo estaba escondiendo el reglajo con el pie después revisamos lo que está en el medio ¿no? desvarió no, no, no están ahí mirá desvarió con un giro inesperado y se van en el relato ¿qué más digo? ¿a dónde Marcio? ahí abajo del reino siguiente al que termina el párrafo al final del párrafo en el relato sobra ah, sí ¿viste vos qué interesante? sí yo siempre siempre tengo razón a veces me a veces me da pena tener razón siempre pero es el efecto TRN tener razón Marcio bueno no, no pero es es curioso pero yo te digo y le digo también a la gente que nos está escuchando y viendo alguna vez me voy a encontrar con algún neurolingüista y le voy a decir señor yo en toda mi carrera he visto esto ¿me puede explicar por qué? a lo mejor el tipo crea una nueva literatura en su profesión porque y sí porque uno dice mira lo vengo haciendo todo el tiempo o sea uno escribe termina la frase y después agrega es como si agregar algo más para sellar el significado con lo cual a nosotros para lo que nos sirve esta pequeña moraleja moraleja dos puntos revisaré revisaré por ejemplo en una tardecita las últimas frases perdón las últimas palabras de mi final de párrafo las últimas palabras de mi final de oración ¿por qué no? un juego interesante si ya lo hemos visto en cinco minutos hemos descubierto tres y dio la casualidad que eran tres 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 ¿no? este bueno vamos a revisar el párrafo desde donde tenemos que revisarlo cosa de que no se nos claro desde ahí exactamente ese es el entrenamiento del taller de corte de corrección mirá yo te digo una cosa la gente que ve vos esta es tu cuarta quinta clase sexta no sé la gente que ve nuestros programas bueno es abismal la diferencia que hay con la persona que recién llega al taller es increíble claro recalcó esto último parecía importarle mucho aclararlo y entonces súbitamente se levantó como exasperada por permanecer con el sueldo tiempo en el mismo lugar perdió el equilibrio y le ayudó a sostenerse sujetándole el hombro en un intento de zafar se jalo el brazo y dejó que era un cristo de cedro que decoraba la mesita mira mosqueó el ruido pero después se percató de los pedazos en el suelo y por fin dejó de insistir en lo que yo ya estaba escondiendo el relajo con el pie desvarió con un jero inesperado bueno eso del relajo y todo eso no me gusta esa palabra ponele y por fin dejó de insistir y desvarió con un jero inesperado se puede todo eso eso es tal cual ahí está y aparte vos fíjate que hemos visto varias cosas acá por un lado la palabra lugar que es una palabra que está siempre en nuestro país en el mismo lugar bueno pero hay muchas veces que esa palabra sirve porque estás hablando lo general no decís y entonces subitamente se levantó como quien se exaspera por permanecer tanto tiempo en una estación de servicio nada que ver ahí la palabra lugar se impone y no es que nosotros le hacemos guerra esas palabras simplemente nos aprovechamos de ellas para darles el tono justo la gente salió del lugar y si no me pones el equipo de water salió de la pileta yo no veo nada la gente puede ser de todo el lugar puede ser de todo en ese caso sí se puede usar se puede exprimir esa palabra naranja y después otra cosa interesante que ese dejó caer un Cristo de cedro que decoraba la mesita me da la impresión de que es uno de los elementos escenográficos claro viste ahí está el cuento te estaba pidiendo de agregar ahí perfecto me parece genial y después había puesto que estaba que estaba sobre la mesita pero ese estar lo volví a decorar muy bueno excelente que decoraba la mesita muy bueno excelente ni la mosqueó el ruido que después se percató de los pedazos de los suelos que dijiste recién es un excelente aprovechamiento de uno de los verbos que aparecen todo el tiempo como el lobo estar que está pero está decorando bueno decoraba brillante ni la mosqueó el ruido que después se percató de los pedazos en el suelo y por fin dejó de insistir y desvarió con un giro inesperado hay un detalle que que acá cualquiera ama de casa de la edad de ella las chicas de hoy bueno a lo mejor también la que está bien criada pero por lo general las chicas y los chicos como dirían los estúpidos a lenguaje inclusivo les chiques y si por tu carajo ven un vómito de perro ahí en la esquina del living y hasta que no venga o la sirviente o la madre la tonta de la madre a limpiar eso lo dejan así como está pero una mujer de la edad de ella ya estaría recogiendo con la pala los pedazos de esos en el suelo entonces está indicando todo esto la ausencia de que ella haga nada lejos de ser inverosímil está mostrando cuan ida que está ahí está el desvarío que necesitas acá miramos que el ruido pero después se percató de los pedazos de los suelos y por fin dejó de existir y desvarió con un giro inesperado íbamos los domingos a ver el guanacaste y el río mira que bonito volteó a ver el pasillo entre la sala y el comedor cayó unos segundos tuve que recordarle lo que en realidad un segundito espera un segundo ahí lo dice y desvarió con un giro inesperado en realidad no está desvariando ella está recordando y recuerda perfectamente ahí ponele y salió con un giro inesperado ahí está ni la mosqueó el ruido pero después se percató de los pedazos en el suelo y por fin dejó de existir y salió con un giro inesperado ahí está no desvariando pero si yendo de un lado para el otro en su relato miramos los domingos al ver llevamos los domingos a ver el guanacaste y el río mira que bonito volteó a ver el pasillo entre la sala y el comedor yo diría íbamos los domingos a pasear porque el verbo ver está repetido ver y ver el pasillo después después la repetición del verbo ver en donde dice viera no hay problema porque es un giro por lo que aquí pongo en él en él sí sí por lo que me contaste íbamos los domingos a pasear en el guanacaste y el río viera que bonito por yo a ver el pasillo entre la sala y el comedor hace unos segundos no se quedó callada por ejemplo no estés contando el tiempo de los segundos o los minutos se quedó callada se quedó callada coma y tuve que recordarle lo que me estaba contando este se pijale se pijale a la expectativa de que no lo hubiera olvidado de recomenzarle la historia como sería pasarle cuando enraba sus anécdotas a la enchan ahí está todo 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 eso también esto también sí 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 mirá mirá como queda volteó a ver el pasillo entre la sala del comedor se quedó callada y tuve que recordarle lo que me estaba contando a veces se entrecruzaban los recuerdos fechas imposibles como si fantasmas se pasearan por su memoria saltándose las épocas los lugares y entrando y saliendo por el agujero de gusano en su cabeza muy bueno eso pero esto vamos a hacer una cosa ponerlo eso en una parentética se quedó callada y tuve que recordarle lo que me estaba contando eliminar empezamos eliminando el punto de contando no este no el de abajo el de contando ahí aquí no ese no el de abajo el de contando aquí perdón exacto ahí está ahora le mandas un guión largo un guión largo aquí lo vamos a poner sí señor bueno a ver si se le entrecruzaron los recuerdos punto y coma o mejor aún o mejor aún coma enredados en fechas imposibles mira que digo tengo bastante no me gusta el punto y coma le oyo bastante bueno cuando hay que usarlo hay que usarlo no yo sé a veces a mí no me gusta el papel higiénico pero lo tengo que usar a veces sí sí yo no decoraría mi casa con papel higiénico honestamente se necesita el tema de la profusión de ese signo como el de cualquier otro volteó a ver el pasillo entre la sala y el comedor se quedó callada y tuve que recordarle lo que me estaba contando a veces se le entrecruzaban los recuerdos enredados en fechas imposibles como si fantasmas se pasearan por su memoria a ver, a ver se pase saltándose las épocas ahí está demasiado cargado listándose los agujeros en grado de fechas imposibles claro poner ahí coma como si entraran y salieran porógenos de usano en su cabeza después de imposible poner una coma eso es claro perfecto y ahí si le mandás a veces entrecruzaban los recuerdos enredados en fechas imposibles punto y coma lo siento mucho pero después de imposible manda un punto y coma ahí está era como si claro y ahora eran eran no rima con salieran no no ahora te digo por qué sentía que la perdía subilo va a ser que piola ya ¿a dónde? arriba arriba el párrafo todo todo ese párrafo sube al párrafo anterior después de no 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 volví a todo eso todo eso eso lo único que tienes que hacer es poner el cursor al lado de la S te sentí y deleter para atrás vivís para atrás ¿cómo? borrás para atrás no 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 te estás poné el cursor ahí ahora borrá para atrás borrá dale dale un para subito no está borrando para adelante está para atrás después de sentía que la perdía bueno eso va pegado a cabeza y a un largo punto no te escucho te perdí bueno escúchame ¿me copias ahora? ahorita sí listo poné el cursor al lado de la S listo ahora deleteá para atrás borrá para atrás no para adelante así subís al renglón anterior listo ahí está no te escuchaba Marcelo lo siento perfecto listo el cursor volteó a ver el pasillo entre la sala y el comedor se quedó callado y sube que recordar lo que me estaba contando a veces ya no ves como empieza la parentética cuando si vos la eliminás con tu imaginación esa parentética esa aclaratoria lo principal queda así mira volteó a ver el pasillo entre la sala y el comedor se quedó callada y tuve que recordarle lo que me estaba contando sentí que la perdía y entonces la animé dándole dos palmaditas en el muslo y la lenteé no abuela me hablabas de David ahí está cuando ves y tuve que recordarle lo que me estaba contando viste cuando yo te dije vamos a eliminar la parentética para digamos para ver cómo queda la principal ahí estás enrubando el rubro mira yo haría esto donde dice y tuve que recordarle lo que me estaba contando es lo que el tipo va a hacer lo que el pibe va a hacer entonces se quedó callada y después viene sentí que la perdía y entonces la animé y entonces quiere decir que si tuve que recordarle lo que me estaba contando se borra y listo eso hasta ahí bueno y ahora y ahora por obra y gracia de la digamos de este corte que hicimos vas a ver que tranquilamente la parentética se puede convertir en una relación principal con punto en callada eso bien ahí bien ahí eso ahí está vamos a leerla ahora a ver si funciona volteó a ver el pasillo entregarse el comedor se quedó callada a veces se le intercusaban los recuerdos enredados en fechas de imposibles eran como si entran era era no eran era como si entran y salieran por agujeros de gusano en su cabeza sentí que la perdía y entonces la animé dándole dos palmaditas en el muslo bueno y la lente borrarlo también después de no 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 eso que yo estaba en la lente la lente ahí está dicho de paso otras tres palabras al final de párrafo con los dos puntos que están ahí vos estás introduciendo el parlamento del personaje sentí que la perdía y entonces la animé dándole dos palmaditas en el muslo no abuela me hablás de David que es lo que es lo que había estachado arriba que era exactamente eso no no vayas por favor no vayas por favor quedémonos ahí lo que borraste ahí adelante Manuel es justamente esto que estás haciendo acá tuve que recordar listo ya está no no comentes por anticipado lo que va a hacer el personaje cositas que vimos acá para ir cerrando ya la clase voltó el espacio entre el hacer el comedor se quedó callado a veces no recuerdo era como si entrar bueno el tema de punto y coma el punto y coma que pusimos acá que es un es un signo que insisto a mí tampoco me gusta desde el punto de vista de lo visual pero es necesario ¿por qué? porque es una idea subalterna que está subordinada de alguna manera a la idea principal ¿ves? es como si era como si entraran y salieran por agujeros de buzón en su cabeza es una metáfora está metaforizando la la idea de que se le entrecruzan los recuerdos entonces es una idea anexa por lo tanto va con con una punto y coma si yo le pongo una coma punto no le puedo poner le doy demasiada importancia y coma tampoco porque se me cabrea después la otra me preguntaba recién si era deja aquí esto un segundito ahí está ahí donde dice era como si entraran y salieran me preguntabas si era rimaba con saliera sí claro que rima desde luego así como ruta rima con nula este y con sutra qué sé yo y con puta pero digamos son palabras que al no estar las dos puestas en una posición de descanso ya sea un punto una coma o la alteración de la respiración del leyente del lector no rima si vos decís por ejemplo como si entraran era como si por agujero salieran ahí sí porque las dos están terminan en una pausa era y también en una pausa salieran así el era y el salieran que solas insisto solas claro que sí riman como cama y ventana no este no de este modo no van a rimar está como licuado a veces se le entrecruzaban los recuerdos enredados en fechas imposibles que era como si entraran y salieran por agujeros de gusanas ni me di cuenta de esa rima entre comillas no riman para nada sentí que la perdía y entonces la animé dándole dos palmaditas en el muslo ¿contaste las palmaditas? ponle así y entonces la animé palmeándole el muslo quizá tenés muchas menos palabras palmeándole el muslo no abuela me hablabas de David ahí está bueno ahí este poné 3x en David y ahí ya estamos listos para trabajar en una tercera entrega la semana próxima bueno esto es un mensaje para mis queridos mis queridos miembros del taller de corte y corrección virtual este taller que tanto bien le hace la gente suscríbanse al canal comenten compartan ya estamos muy pero muy casi casi llegando a los 17.500 suscriptores que es para un canal de literatura es una barbaridad de gente así que sigan compartiendo los programas y muchísimas gracias por eso abril fue abril fue el mejor mes de todo el de todo el los siete años del canal así que muchísimas gracias por eso bueno muchachos seguimos con todo en esto que es canal taller de corte un abrazo muy grande Manuel igualmente un abrazo enorme chau chau Gracias por ver el video.